Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda Para protegerlo del amor, del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció a su luna por vida eterna A ti no se negó, corriendo el dolor Por culpa de un tratino fue que yo olvido Besó la caricia y rechazó el amor Por culpa de un cobarde fue que ella cambió Y nunca más volvió a enamorarse Blágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, su corazón lleno de miedo Blágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda Para protegerlo del amor, del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció a su luna por vida eterna A todo se negó, por miedo al dolor Por culpa de un imbécil que nunca la amó Hoy llora noche y día viviendo en dolor Por culpa de un estúpido que nunca vio Que ya todo lo dio al entregarse Hoy sufre arrepentida y llora sola sol Al más grande cobarde que la traicionó Al sucio mentiroso que me la engañó Y su señor le vendió sin valorarle Blágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, en eso se convirtió En eso se convirtió, su corazón lleno de miedo Blágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, ya no confía en nadie, no Blágrimas de dolor, soledad sin consuelo Y condenó su corazón a una celda Para protegerlo del amor, del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció a su luna por vida eterna A todo se negó, volviendo al dolor ¡Array! ¡Talastón! ¡Vina! 10 años y seguimos sonando 440 Gabi Music, como se supone Mambo Kings Duro, braña la mente del equipo ¡Array!